Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono en el cual el tacto o touch no funciona, ya no funcionó, dejó de jalar entonces que debes de girar, primeramente para que cheques la falla, identificar, debes de ver bien las condiciones del tacto que no está estrellado, que no esté mojado, en este caso se le filtró el agua, ven estas manchas eso es que, eso indica de que se le filtró el agua, está mojado, lo mojaron el teléfono entonces el tacto ha dejado de funcionar, ten en cuenta que hoy en día teléfonos modernos ya la pantalla junto con el tacto ya viene toda unida, toda la pieza viene unida y la tienes que cambiar toda ¿sale? ¿cuánto te va a costar? va a depender de la marca y modelo de tu teléfono ¿dónde lo puedes comprar? Mercado Libre, en la Plaza de la Tecnología, aquí en México entonces yo te recomiendo que desarmes tu teléfono y le des una buena limpieza evita meterlo en la rosa, eso no funciona, tienes que desarmar tu teléfono, no te vas a escapar ¿cómo lo vas a desarmar? busca un video tutorial para desarmar tal marca, tal modelo de teléfono y ahí va a aparecer el video y siguiendo este video vas a desarmar tu teléfono dan una buena limpieza a la tarjeta lógica, a la tablilla, a los conectores, a los flexores limpia bien todo, que te queda todo perfecto ya cuando termines vuelve a armar tu teléfono y vas a ver la diferencia ojalá y te funcione, muchas de las veces el tacto quizás ya te vuelva a funcionar si de plano no te queda, entonces haz lo que te he dicho tienes que cambiar toda la pantalla, tienes que reemplazar todo de esta pieza y pues ahí te va a salir un poquito más caro pero de antemano, cuando tú mojes un teléfono de antemano funcione o no funcione, el tacto te recomiendo que aún así desarmes el teléfono y le des una buena limpieza a la tarjeta porque aún así quizás otra te funcione, pero a lo mejor mañana ya no bueno gente, nos vemos y animo, no olvides suscribirte al canal